Por cierto, para la Dian, me acabo de comprar una cámara de 38 millones de pesos, va a ser mi nueva cámara A ver si me investigas, pues, mira, tengo una cámara que ya vale 10 y me acabo de comprar otra solo para tener dos ¿Me vas a investigar? ¡Investigame, por favor! Me acabo de comprar la mejor silla de Razer, ¿qué más querés? ¿Qué más tengo que hacer para que la Dian quiera investigarme? Por favor, arroba a Dian Se tienen podrido, peor ¿Por qué todas las noticias eran investigan a este? ¿Por qué todas las noticias? Pero a mí no me tiran nada ¡Nada me tiran, gón! Es que a mí me gusta que me tiren Es una de las cosas más sabrosas, escucho O sea, parce, esta vida es una vida sabrosa Para las personas que saben vivirla Vamos a hablar de este caso, vamos a hablar de lo que está viralizado y de lo que opina la gente Yo no estoy de acuerdo que la Liendra gane 8 mil millones de pesos en un mes Que le haya facturado ese goleo de billete Para nada yo estoy de acuerdo de eso, no me parece No me parece Porque huevón es una persona que hay personas que la camellan mal Lo que pasa es que cogen y dicen Ey, ¿por qué un doctor no gana lo que la Liendra? El problema es cuando tú lo criticas a la Liendra por ganar eso Yo no estoy de acuerdo con que gane eso Me imagino que muchos tampoco ¿Por qué? Porque si la Liendra gana eso significa que este mundo está mal Yo no estoy de acuerdo con lo que yo gano ¿Por qué? Porque a mí me tocó trabajar en oficina y levantando bultos, escucho Y ganándome una miseria Bueno, no en un mes, en lo que se haya ganado él Vale mierda lo que hago Pero yo camellé y trabajé mucho Y yo cojo y digo Yo me acuerdo cuando a mí me tocaba levantar unos hijueputas bultos de petróleo Y de, no, no, bultos de petróleo Y no, yo levantaba unos Yo levanté quesos También levanté Uy, mis trabajos fueron una mierda Levanté carbón Esas eran unas cosas de carbón que me dejaban las uñas negras Y no he ganado una mierda Y ahorita yo me pongo a pensar y digo ¿Es justo lo que yo estoy ganando ahorita? No, para nada es justo, huevón Pero tampoco es justo que una persona se ponga a criticar lo que yo gano ¿Por qué, huevón? Porque si tú me estás criticando lo que yo gano es porque tenés envidia Porque créeme que si estuvieras en mi posición Estuvieras calladito como un pedazo de mierda facturando Entonces la gente coge y critica por envidia Arica, lamentablemente el mundo está así, huevón ¿Me entiendes? El camello es así Lamentablemente la vida es así Ahorita está así ¿Por qué no critican entonces? Critican a un instagramer porque un instagramer gana 15 millones de pesos por una historia Y no critican a Instagram por todo lo que factura Instagram Y es la misma mierda Es la misma mierda porque Instagram es una plataforma que ya se va sola y es multimillonaria La liendra no es una persona, es una empresa Y él hace publicidad en su empresa Y él tuvo que camellar para que su empresa esté como está actualmente No sé, huevón, eso se divide en muchos bandos Pero siento que no es criticable Siento que simplemente el mundo está mal Y las personas que se aprovechan de lo mal que está el mundo Excelente, se avispó El parcero se avispó Entonces un marica que no gana un culo Le pone a criticar al que gana bastante Papi, entonces avíspese usted también Si usted cree que es así de fácil Llegue donde está la liendra A ver si puedes ganar lo que gana él Pero no lo critique Una cosa es decir, perro, el mundo está mal Yo apoyo eso Se nos creció el enanito No, huevón Es que eso sea O sea, yo estoy de acuerdo con eso, huevón Yo estoy de acuerdo con la gente que dice Que una persona no debería ganar tanto billete O sea, una persona que hace eso No debería ganar tanto billete Pero lamentablemente el mundo es así Y el mundo es para los vivos El mundo es para la gente avispada, huevón La gente que se avispa, huevón Y empieza a trabajar y camellar Entonces, ¿por qué no le dicen nada a Messi? Díganle algo a Messi Díganle algo al hijueputa ¿Por qué no le dicen nada al calvito? Díganle algo al calvito El calvito también tiene mucho que ver Vamos a hablar del calvito ahorita ¿Cuánta plata no facturará el calvito Con esas canciones de mierda? Y nadie coge y le dice nada Nadie coge y le dice No, nadie Pero es que la gente critica por criticar, pues Hay gente que gana mucho billete, huevón No solo eso Hay mucha gente que gana mucho más billete Es más, ustedes creen El más rico del mundo va a ser Elon Musk Yo no creo, huevón Debe haber un hijueputa élite Ni la cara de chimba Espero que Chanti no esté viendo este video Porque me llama de una y me dice Güez, güez Te lo juro que te estoy apoyando Te lo juro Los iluminantes existen No, no estoy hablando de eso Pero obviamente debe haber Alguna familia rica Que no demuestre O con su platica interior Eso es de ley El problema es que cuando uno Habla abiertamente de cuánto gana ¿Por qué no dicen cuánto gana Auronplay? Raúl, por ejemplo Raúl y yo ya hemos hablado De esto en privado Obviamente Raúl y yo Ya hemos tenido esta conversación Y yo una vez hablé con Raúl Y ustedes saben que Auron Es el más grande A ver, la vez que hablamos El marica me dijo No, no pase Yo no puedo decir eso en vivo Porque obviamente son cifras muy altas ¿Me entiendes? Él los llega a decir Y le caen unas críticas muy grandes Yo quiero que ustedes entiendan Que tampoco hay que criticar Al parcero que tiene la libertad De hablar, weón O sea, esa persona real Por lo menos Es que por eso es que La gente oculta tanto, weón Y son personas que no son reales En las redes, weón Qué pereza, cucho Estas redes como están últimamente La gente hace algo bueno Y lo critican La gente hace algo malo Lo critican O sea, por todo, weón Pereza, por eso es que estoy triste Bueno, la verdad Ni siquiera por eso es que estoy triste Ni siquiera es por eso Estoy triste, weón Porque es que Cada día Cada día que pasa Se acerca más Halloween Cada día que pasa Se acerca más el día de las velitas Y cada día que pasa Tengo menos tiempo de conseguir una bebé Para pasar Halloween Y día de las velitas Y diciembre O sea, yo necesito, weón Mi compañera La necesito, weón Me imagino que debe haber uno En este momento agarrándose el pelo Ay, yo no puedo creer Que busco no le ayude a nadie No puedo creerlo No puedo creerlo Carse, por favor Ey, weón Fuera de charla, muchachos De buena Yo se los digo Ustedes son masoquistas Ustedes, perro Ustedes son masoquistas De buena Parse, yo por eso O sea, yo soy una persona Que no llora para nada Por un amor, weón Para nada O sea, yo dejo que la vida siga Nunca me va a hacer Ustedes, weón O sea, ustedes vieron el streaming Ustedes vieron el streaming A más le quedan por ahí Unos cinco años de superación Weón Y son años larguísimos Por ahí cinco años de camello No decía cualquier cosa de rey Se le ha hueado a la chocha Map es una buena persona Es muy chimba A esa pelada Hay que tenerla como amistad Como amiga Pero una persona que Que ya terminó con el novio Eso Y ustedes vieron ella Como hablaba de él Hay un clip viral Donde ella le habla A la liendra Y la liendra le dice Es que ¿En serio usted sigue esperando a Rera? Ustedes llegaron a ver ese clip Que se paró la liendra así Hay que entender La diferencia de edades También, ¿me entiendes? La liendra ya tuvo sus relaciones Pues es que la liendra también Hueón Es una persona que se hace funar muy feo ¿Cómo esa gonorrea va a decir Que le mide 17 centímetros Y ese hijo de puta mini pipí? ¿Qué gonorrea? ¿Ese man cómo va a sacar eso? Cucho Yo me asusté mucho ¿Ustedes no se asustaron Cuando él dijo eso? ¿A qué hijo de puta asusto Tan carechimba Me metí yo en ese momento? No, me imagino que todos Nos asustamos demasiado Yo caí y no puedo dormir Se los juro Yo caí y no puedo dormir Arce Son críticas, hueón Hijo de puta Ya me tienen podrido Los fanes de Juan Ay, esas gonorreas No se los aguanta nadie Usted llega a 20 mil viewers Y Como si agranda con 20 mil Hue de puta ¿Vos sabes cuántas son 20 mil personas, hueón? Llego a 70 mil ¿Y saben qué es lo que me dicen? ¡Ja! Porque invitó a la liendra y a Mavre Y yo Y yo Pero bueno, o sea Entiendan que el streaming es un arte Es algo A ver, yo a Juan no cojo Y le digo Ey, tenés 30 mil personas Porque estás en una serie Donde está Auronplay Donde están todos los streamers más grandes ¿Eso es mucho mejor que estar Al lado de un influencer? O me van a decir que no Si son del propio gremio Pero les gusta, les gusta, les gusta, hueón El mismo problema lo hacen ellos ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy uniendo una comunidad a futuro, hueón Eso es algo importante Eso es algo importante El día que a mí O el día que se me acabe la guachafita El día que a alguien le dé por decir No, este hijueputa, hueón No le sirve a la sociedad Esta, hueón Real es muy pato El día que llegue a alguien Me pegue cinco tiros en el pecho Ya quedó un legado, hueón ¿Me entienden? Ya quedó un legado Para eso se hace Para que ellos entiendan Que Twitch es solidaridad Twitch es compartir ¿Me entienden? Como es de chimba invitar gente Y parcharse a hablar con personas Que uno no conoce en persona Personas que usted no conoce realmente Eso, el stream fue una chimba El stream fue todo un éxito Que ahí fue puta stream Para parcharnos Ese stream se fue por todo el mundo mundialístico Y después de que acabamos de stream Nos quedamos todos aquí hablando JH no se quería ir, hueón Y me tocó ponerlo a dormir Con Leti en el patio Ay, qué caja de JH Como a las seis de la mañana Tocándome la puerta Y yo, es contigo mucho frío Y yo, fíjale al señor Que le mande una cobija Hijo de puta Sí, güey, puta O sea, yo ahí no tengo nada que ver A ver, que llame a la fe A ver qué ¿Me entienden? Yo estaba dormiendo relajado Veinticuatro Quince horas para mí Yo estaba mamado Hasta la chimba Que hijo de puta cansancio No, difícil Difícil superar ese stream Aunque recuerden que este primero de octubre Teníamos el stream fighter Uno de los Pues el evento más grande Que van a tener hasta ahorita ¿Quién sabe si van a romper récord? ¿Quién sabe si no? Los viewers es lo de menos Vean, yo les voy a decir algo Ustedes escucho Y yo me llego a fijar en los viewers Me interesaría o me importara los viewers Mi canal se va a la mierda Porque las cosas que yo digo acá Son cosas que una persona Que tiene la cantidad de viewers Que yo tengo No puede decir Pues el día que yo me dé cuenta Toda la cantidad de gente que tengo Y lo que estoy diciendo No está bien Ahí empiezo yo a decir Uy, pa, tengo que cambiar O ahí es cuando yo Me toca como Eso es lo que Ahorita vi un hijo de puta video Y una vieja que subió un tiktok Y es que, es que Hay que aceptar que Huescole es un pedazo de mierda Misógino, patán Y yo, uy, jueputa Conorrea Pero lo ponía en mayúsculas Yo me asusté tanto, weón Yo sabía, ¿por qué está poniendo esas cosas? Y yo, ay, gonorrea Entonces yo le respondí Desde una cuenta ¿Lo vieron? Pille en el comentario que yo le puse Cuando me dijo que es que Huescole es un hijueputa Patán, misógino Yo no sé que yo le respondí ¿Y vos qué eres? Piroa, malparía, hijueputa Me vale verga Que lo suban y me quemen un deseo Te la chimba Yo también me puedo defender Y si estuviera frente a mí Me lo dice Le meto un hijueputa traque Para que afilme ¿Usted cree que yo me le paro A las mujeres a decirle algo? No, yo no me le paro A las mujeres a decirle nada Porque yo la respeto Aquí lo que estamos Es teniendo humor, weón Aquí estamos con humor, weón Aquí chimbeamos con humor Pero ella cuando habla Habla tirando directo, ¿me entiende? Habla con rabia Habla rabia de que Yo qué le hice a la pelada Ustedes saben cómo soy yo, weón Entonces, marica Uno me tiene que Bueno, no le metería un traque Obviamente No le metería un traque Pero estoy seguro Que si me llega a ver En persona a la pelada No me dijera eso Estoy seguro, weón Una persona a mí me conoce En realidad Y va a decir Uy, este man Estaba equivocado De lo que pensaba este parcero Pero es normal Es más, hay mucha gente Que simplemente lo hace Para tener views Para tener views Porque hay mucha gente Que me tiene rabia últimamente Por ejemplo, hay un parcero Que vive en el barrio Les voy a comentar una historia Me pasaba mucho Cuando yo era pequeño Cuando tenía como 15 años Había un parcero Que al hijueputa Le metieron un chambazo Pero ni el malparido O sea, como que le metieron Un machetazo en la cara Y tenía una hijueputa cicatriz De aquí arriba hasta acá A mí esa hijueputa Me daba mucho miedo, weón A mí además me daba mucho miedo Lo peor es que O sea, era un parcero Que estaba en un nivel Para pelear conmigo Pero ahí me daba mucho miedo Y el man, yo no sé Que tenía conmigo Pero quería pelear conmigo Quería pelear conmigo Entonces yo cada vez Que pasaba en mi bicicletica Weón, después del colegio El marica me hacía así Y delante de todos los amigos Era que es que Como que se me hacía así Como que se me arruga Como que no quiero pelear con él Papi, me la aguanté Me la aguanté A esa gonorrea toda mi vida, bro Toda mi vida me aguanté Yo nunca, nunca en mi vida Llegué a pegarle a ese parcero O sea, nunca me le llegué a meter Porque se lo juro Tenía miedo Tenía un hijueputa mío Ni el carechimba Pero así acontece Que yo hace nada Llegué al barrio Y cuando llegué al barrio El mismo pelado Que quería pelear conmigo Hablaba una hijueputa mierda De mí Ni la carechimba O sea, vean que eso viene Desde antes Entonces el man No sé qué tiene conmigo Pero a todo el barrio En el que yo vivía Me dicen Ey, ese hijueputa Habla mierda de usted Es el único que no lo quiere por acá Y yo AR No, no, no pasa nada Yo lo admito, weón Yo sigo siendo un pelado de barrio Y me tocó mover los contactos Yo sí mandé a que le quebraran las costillas Y bueno, no le he quebraron las costillas Tampoco me van a afonar por eso Pero sí le metieron un susto Para que afine, weón Es que ¿Cuál es ese visaje Hablando mierda de mí, cucho? Por ahí mi propio barrio Weón, ese hijueputa ahí Ese marica, weón Vean que eso viene de antes Hay gente que simplemente tiene rabia Y una sola persona, weón Puede hablar mierda de ti Por todos lados Entonces, son cosas que pasan Cosas que suceden en el momento Bueno, muchachos, sí Son cosas que pasan Cosas que suceden Yo lo único que quiero es que La gente O sea, lo que yo estoy haciendo Por un lado está bien y está mal Está bien Porque la gente está acostumbrada Y se está acostumbrando Tienen un humor pesado Y se parchan en el humor pesado ¿Sí o qué? Me imagino que todos ustedes, weón Los que parchan aquí Tienen un humor Y charlan pesado Y charlan duro A mí ese humor Yo estoy de acuerdo con él Pero eso se divide en otro lado Que eso hay que entenderlo Les voy a poner el ejemplo Porque es que yo también Me puedo tirar duro Yo entiendo la gente Nosotros estamos acá normal Y vemos un parcero, weón Que le acabaron de meter Un tiro en el pecho Eso va muy allá Esos no están allá Obviamente, sí, sería triste Acabamos de ver un parcero Que el man se cayó Y se quebró una mano Pero está bien, ¿sí o qué? Todo el mundo se ríe Todos los parceros Esa gonorrea Como se ha quedado la mano ahí Uy, se pasa ahí de todo Entonces, ¿sí o qué? Es normal Pero de todas esas personas Tiene que haber una persona Que dice Qué gonorrea de amigos Que se rían Porque se cayó el parcero ¿Se entiende? Por un lado Y por otro también se entiende Porque es que si usted pone a pensar Que gonorrea de raíz del parcero Es una vuelta Uno raíz del parcero Se quebró la mano el parcero Yo lo digo Yo soy el que me río del parcero Yo me río Un parcero cojo y se cae Y se quebra la mano Yo lo acompaño al hospital Gon y me quedo con él Hasta que le pongan el yeso Pero mientras le ponen el yeso Todavía me sigo riendo Es que marica ¿Cómo se va a caer? Uno tiene que sacarle algo bueno A esa piroa caída Algo bueno tiene que sacarle una saca Si hue puta se cayó Es una desgracia Entonces riámonos de la desgracia Y así uno vive feliz de la vida No todo tiene que ser Que critique Párchense ¡Suscríbete al canal!